Muchas veces me preguntan cuál es la clave principal para solucionar los problemas de nuestra sociedad y yo siempre digo que si tuviera que elegir una, diría la educación. El problema de la educación es que es una solución que funciona a medio o largo plazo. Esto quiere decir que los poderes públicos se tienen que comprometer a que la educación esté bien financiada. Si la educación se usa para hacer política, como ha ocurrido en este país desde que yo tengo memoria, lo que estamos haciendo es poner en peligro probablemente el mecanismo de igualdad de oportunidades más potente que existe en nuestra sociedad. No hay nada como la educación para sacar a familias enteras de la pobreza. Lo segundo que vamos a hacer es una ley aragonesa de la vivienda, que ponga fin a una de las tragedias humanas más intolerables de nuestra época, que es el hecho de que haya familias que no tengan donde vivir. Esa medida es una medida puramente legislativa con prácticamente ningún coste para la administración y es una medida de justicia y de derechos humanos. El derecho a la salud es un derecho humano y por tanto tiene que estar garantizado en sociedades avanzadas como la nuestra. La sanidad española y la sanidad aragonesa en particular eran no solamente el orgullo de este país, sino que también nos miraban desde fuera. Y sin embargo, una vez más, y en nombre de la austeridad, en nombre de ese dios de la austeridad, esa medicina que al final no ha curado a nadie, hemos recortado salvajemente el gasto sanitario en Aragón. Haremos todo lo posible para recuperar la sanidad universal para todas las personas, incluso aunque el gobierno central se oponga a ello. Gracias por ver el video.